¿Cómo están? Yo soy Claudio Arca, la banda de Caló y un saludo para toda la banda de Persigue tu Sueño invitándonos este 10 de noviembre aquí en la feria en Metemec Toluca al 90's Pop Tour donde Caló estará en The Mex. Persigue tu sueño, no vas a encontrar. Hola, ¿qué tal? Soy Renan Cabá, un saludo a todos los de Persigue tu Sueño y quiero invitar a toda la gente de Toluca para que vaya este 10 de noviembre al 90's Pop Tour en el recinto ferial, 9 de la noche, no se lo pueden perder. Va a estar no de lujo, de lujicísimo.